Hoy haremos galletas de chocolate, que es lo importante de esta receta que no le he hecho nunca. Es una receta que encontré en redes sociales y dije, oye, se ve fácil esta cuestión y si yo la hago. Así que aquí todo puede pasar, o nos quedan bien o nos quedan como en la raja. Pero como hay que intentarlo, pero hay que intentarlo, pues señora, así que vamos a ver que tal quedan, pues. Ay, si nos queda bien y si no, también, pues, ya, vamos a ver la receta. Ay, cruzad los dedos, chicas, que ojalá nos queden buenas porque si no, acá es incomible. Pero bueno, eso lo sabremos cuando terminemos la receta y las probemos. Ojalá que nos queden buenas, ya. Galletas de chocolate. Ah, no, eran de chocolate. Voy a empezar el nuevo video. Eran galletas de café, así era la hueá, pues ya le puse a ver que eran de chocolate. Pero, oh, empezamos a ver el video, pues. Ya, vamos a galletas de café. Ah, ya vamos a la receta. Ya, primero que todo, prenda el horno, señora, a 180 grados. No se olvide, se hace lo primero que hace. Oye, yo puse, porque ya me había olvidado sacar la margarina antes, la mantequilla, lo que usted usa. Así que ya tuve que meter al microondas. Ah, a ver, la meto al microondas. Ya, esto, yo seguro, por lo que calcule en el video, porque ahí hablan de gramos y cosas raras, no sé cuándo, no sé cómo decir, bueno. Bueno, contá que me puse dos cucharas soperas, señora, está ahí. Dos cucharas soperas de margarina. Media taza de azúcar. Ya. Por ahí vamos. Un huevo. Vamos, que seriedad más grande. Un huevo. Un huevo reallado. Ya. Y esto, eso lo vamos a tirar. Así ya se ha batiado, ya se hubiera batiado con la paleta. No hubiera lo vuelto tanto. Oye, tengo perdida mi paleta, chicas. Como dos días no se van a dar la mía. Esto, ¿qué más? ¿Qué más? Un chorrito de vainilla. Ya. Un chorrito de vainilla. Esto, una taza de harina. Una taza de harina. Dos cucharadas de cía de café. Cucharadas colmadas, cucharadas de cía, café. Esto, maicena. Dos cucharadas de maicena. Ya. Esto, y cacao. Y cacao. Y cacao. Cacao amargo tenía yo. Así que dos cucharadas de cacao lo voy a poner. Ya. Ahí está lo que usted. Ah, polvo de horno. Ya me he olvidado ya. Yo creo que cucharaditas chicas van a ser dos cucharaditas chicas. Será mucho. Ya pongámele dos. Ya. 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 ¡Gracias! Ya, yo creo que ahí es por eso Ojalá que nos quede buena receta Ya, voy a cortarlo un poquito Para sacarle las cosas, las paletas Ya, oye Ah, no, si quedó bien, fíjate Ya, decía en el video Decía en el video Que si la masa quedaba muy moja Había que ponerle un poquito más de harina Nomás hay que irle a la mesa Donde uno la va ¡Ay, Dios mío! Ojalá que quede buena esta búsqueda A ver Ah, no, creo que quedó buena nada más Fíjate, no va a necesitar harina Bueno, un poquito de quito Que no se pegue nomás En la mesa En la cuestión Ya Entonces, oye, qué hora buena la masa Quedó perfecta hoy Para el que resulta de esta receta Qué emoción, me siento emocionada Me siento muy emocionada Ya, entonces Ahora lo que hacía Que el joven era que sacaba Y sacaba Sacaba así Sacaba una Una como que La hacía media redondita Y de ahí como que la alargaba Así Como así 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 la hacía Oye ¡Ja! Me siento muy emocionada Y la hacía así como larguita Así Así, así Así la hacía Ya Oye, me acordé De otras cosas que hacía Las tenía así Y llegaba Y con una Así Le marcaba como aquí al medio Así ¿Será para que se vean como grano de café? ¿Qué tal? Ah Ya Yo igual lo voy a hacer así Pues Ella Ya Lo voy a hacer Toda Ya oye Ahí están Miren Ahora las voy a poner al horno A 180 grados Por 12 minutos Las voy a poner en el horno Y nos vemos ¡Tarán! Y después de estar 12 minutos En la lata del horno Salieron Las galletas Y aquí viene la parte más importante Señora Porque las tenemos que probar Y cuando las probemos Descubriremos Si realmente eran tan buenas O no eran tan buenas ¡Ja, ja, ja! Vamos a hablar una ¡Tarán! 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 Así se ven Creo que hace Que se ve como un grano de Se supone que tenía que verse Como un grano de café Se ve así o no sé Parece que no Rica Pasaron la prueba Fíjate Pero fíjate que yo creo que Le pondría un poco más de azúcar Para la otra vez Le puse ¿Cuánto le puse más azúcar? Media taza Ya le pondría Ay, es que la cosa que yo A mí me gustan las cosas Los dulces Viendo dulce Quizá para usted Está bien media taza Pero para mí Que me gusta Como así Voy a hacer algo dulce Que sea dulce Yo le pondría más azúcar Le pondría más Un poco más de media Ya Ese es el resultado Y le diré No voy a seguir comiendo galletas Porque ahora Tengo que almorzar Y si me como la galleta No voy a almorzar Como debe ser Entonces me la voy a comer Después de que almuerzo De postre Con un tecito ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, amor! Ya Y eso me va a correr para acá Para que se vean Mis bellas flores ¡Ja, ja, ja! Ya Pero de que sí resultó Así Y resultaron señalas Fue todo un éxito Esta galleta Yo no las había Como digo Hecho nunca la receta Pero ya es que me cago Así que quedan malas Así que quedan malas Le iba a decir igual Oye, el señor Ha quedado malas Quedan como las huevas Pero no Fíjense Quedaron bastante buenas Así que ahí están Las galletas De café Chao Chau 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 Chau